muy buenas chicos y bienvenidos a un nuevo videito en el canal en el mapa de argentina en el botbus vamos a estar haciendo un viajito pedido por fede cosito cochito no sé bien cómo se pronunciará perdón si lo pronuncie muy mal vamos a estar haciendo un video desde retiro hasta mar del plata vamos a estar manejando un g7 de la empresa plusmar y me pido que vayamos en un plusmar así que bueno elegí el g7 vamos a meternos entre buses y ya saben gente que si quieren esquinas para los buses en la descripción está el facebook de matu inscríbanle para preguntarles el vende esquinas la hace muy bien así que bueno aprovecha así que vamos a ir saliendo sacando el freno de mano ya tenemos el bus arrancado vamos a ir saliendo despacito de la terminal de retiro terminal que ya hemos solicitado bastante bastante veces y esta rutita hasta mar del plata que últimamente la hemos hecho varias veces la hemos hecho creo que también en directo hemos ido hacia mar del plata creo que hemos también tenido un viajecito no sé si saliendo de retiro sino saliendo de villaneda o linier hacia mar del plata pero ya la hemos hemos hecho varias varias veces vamos a prender la luz y disposición que son obligatorias para la ruta son las 10 y 52 de la mañana el servicio de las 11 menos cuarto tenemos ahí con unos 7 minutitos de atraso pero no hay ningún problema hagamos este peaje invisible que tenemos aquí en el retiro vamos a salir vamos a salir de la terminal ya nos mandamos, 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 ya nos pasamos el semiforito nos pasamos un poquito en rojo pero no hay ningún problema aquí tenemos otro semiforito, espero que nos agarremos y ya está las pulguitas aquí que son muy raras doblamos aquí a la derecha y la silla a la izquierda y vamos a agarrar, no sé si es la 9 de julio esta, la verdad que desconozco pero bueno, vamos a pasar por el obelisco y si, voy a, se escucha un ruido, es bien, alejé un poco la silla del volante ahí está estaba muy cerca ahora sí estaba muy cerca del volante y los pies los tenía muy cerca de la pedalera, estaba incómodo y bueno, tengo un poquito para atrás para estirar un poco más las piernas aquí tenemos el obelisco y si, no sé si esta será la 9 de julio creo que la otra calle es Corriente la que lo porta, ¿no? la verdad que como conozco poco y nada a Capital Federal estas cosas las desconozco mucho no sé, la verdad que no sé y ahora no me lo conseguí capaz, quizás esta será la 9 de julio porque está en Metrobus, ¿no? así que sí, será esa la 9 de julio aquí que la otra vez me la salté, creo que fue en un directo me mandé por cualquier lado lo crucé por medio del césped porque me había olvidado de doblar acá y ahí hicimos medio un papelón en ese directo porque tenemos que agarrar, pero si no recuerdo mal, autopista bueno, se abre la plata para aquellos lados y luego bajar hacia la ruta 2 me parece que es la que va a la costa perfecto, ahora muy despacito no venía a nadie así que nos mandamos perfecto y ya entramos y en la autopista vamos a salir a la plata solamente pasemos un peaje y aquí tenemos allá al frente ¿no? sí allá al frente y un peaje no sé si tenemos otro más antes de bajar vamos a desminear un poco la velocidad la policía los federales están haciendo los controles con todo el tema de la pandemia que hay hoy en día nosotros no tenemos el permiso para viajar con los papeles al día estamos llevando a gente brava que estaba acá en Buenos Aires lo estamos llevando hacia Mar del Plata así que no tenemos ningún tipo de problema de que la policía nos pare que nos detenga el colectivo y todas esas cosas nosotros que se permite no lo tenemos aquí tenemos que seguir derecho no está habiendo mal el GPS ya estamos por agarrar ruta 2 hacia la costa estaba fijando en el mapa que hay toda la parte que une todas las ciudades de la costa San Bernardo creo que en el estado de Pinamar también que ese Mar del Plata no tengo descubierta toda esa rutita así que estaría bueno para hacerla en algún momento hacer toda la ruta costera y descubrir toda esa parte que la verdad que todavía no lo he hecho desconozco el motivo vamos a dejarlo ahí en 90 kilómetros por hora el control crucero vamos a dejarlo en este camioncito para que tengamos ahí el empalme con ruta 2 yo sigo diciendo ruta 2 la verdad que no sé si era ruta 2 pero bueno para mí es ruta 2 calculo que tendrá otro número estoy acá haciendo terrible fail inventando rutas que no existen pero no sé por qué me quedó el ruta 2 que es la ruta que te lleva a la costa pero bueno si no es así perdón ya de la verdad que debería conocer los nombres y los números de las rutas tantas veces que las he hecho en este juego pero bueno no pasa nada ya de fondo se ve la plata nosotros no tenemos que entrar tenemos que desfiarnos aquí mismo aquí se puso bastante transitada la chuta no sé cuándo les guiño porque imagino que ninguno de estos baja perfecto mejor para nosotros usamos aquellos dos camioncitos un poco la velocidad si no vamos a pasar de largo eso también se mete aquí del lado no veo que vengan a nadie así que nosotros nos mandamos no más esperando no haya ningún accidente por suerte no no sé si podemos sacarnos de este lado así podemos pasar aquellos camioncitos tenemos un problema pero no da relluvia ¿no? porque el día está bastante bastante lindo pero bueno siempre llegando a Mar del Plata y conozco un motivo por qué llueve no me acuerdo si en el último directo que hicimos yendo a Mar del Plata había había llovido no me acuerdo no me acuerdo pero he hecho dos viajes creo que los he grabado en tres videos llegando a Mar del Plata se largaba la lluvia bastante bastante loco eso estamos yendo estoy utilizando un nuevo monitor ahora tengo dos monitores uno a 1080 la verdad que estoy corriendo el juego en 1080 nunca lo había corrido hasta a esta resolución y la verdad que se ve muy bien obviamente los FPS me bajan la diferencia de lo que estaba corriendo antes que no me acuerdo que la resolución era de 1300 y algo la que tenía el monitor y bueno me bajan los FPS porque está corriéndolo a esta a esta calidad y de parte se ve se ve muy bien me gusta bastante espero que en el video también se vea bien si cual calculo que se va sirviendo se va a ver en 720 una calidad que subo siempre pero la verdad que jugarlo en 1080 cambia cambia bastante el tema de las definiciones los colores todo eso me gusta me gusta mucho vamos a encartela Chascomús vamos a Chascomús que creo que conocí ese nombre porque es el capítulo de Casados con Hijos que se iban con dardo a pescar a Chascomús y hablando de Casado con Hijo he vuelto a empezar a ver los capítulos encontré una lista de reproducción acá también va a la policía una lista de reproducción en YouTube con todos los capítulos de las dos temporadas de Casados con Hijo así que bueno estoy viendo eso para pasar un poco el tiempo supongo que no tengo que estudiar no tengo que grabar aprovecho y me veo unos capítulos de Casados con Hijo el otro día vi el capítulo de Mar de las Pompas que se van de ir de vacaciones al hermoso Hotel Paraíso muy buena serie de Casados con Hijo lástima que bueno hoy ya en día se ve como algo muy machista pero en realidad tiene razón bastante machista esa serie pero bueno para los que sabemos que en ese momento no se hizo tal vez con esa intención ese entretenido aparte de Franchella que es para mí uno de los mejores actores que tiene Argentina y con Flor Peña que se acopla los dos muy bien para trabajar así creo hace más gracioso aún eso ¿en cuánto nos quedan? 207 kilómetros para llegar aquí tenemos nuevos controles policiales están bastante estrictos los controles policiales entonces esas esquinas me parece que si no recuerdo más la hizo todas Matu muy bien le quedaron muy bien me gustó muchísimo y bueno unas inhorabuena para él ¿no? que ya va a poder volver al rumbo de YouTube va a ser pedido si él también subía viajes pero bueno por problemas en la computadora no puede estar haciendo videitos así que si quieren vayan ahí que en la descripción también está si no recuerdo mal su canal de YouTube y si no busquen ahí por YouTube es Matu85 vayan a dar un poquito de amor y suscríbanse y comenten en la esquina de algún video y díganle Matu volvé así que espero que pronto ya pueda pueda retomar aquí a sus caminas en YouTube hasta las 4 de la tarde pasa rápido la horita en este mapa nos quedan unas 2 horitas y media de viaje aproximadamente es el camino que nos lleva hacia toda la ruta de la costa como comentaba anteriormente algún día la vamos a hacer algún día algún día hay unos de texturas ahí vamos a ver si la avisamos a Maxi creo que pronto va a ser una nueva actualización para el mapa si no recuerdo mal estuvimos hablando el otro día que va de hacer una nueva actualización ahí con arreglos de bugs ahí de la 1.37 yo por ahora lo sigo corriendo en la 1.36 en este mapa anda la 1.37 pero bueno lo sigo corriendo en esta versión porque los buses todavía no están actualizados así que bueno vamos a permanecer no sé por cuánto tiempo pero vamos a estar acá estamos yendo a 89 kilómetros exacto más y menos ya nos quedan 192 kilómetros la llamar de plata vamos a ver si está nuestro compañero Wolf vamos a visitarlo a ver si nos espera ahí nos da alejamiento para descansar y para hacer el próximo viaje no me acuerdo de quién era el próximo pedido así que bueno así que bueno esperamos ahí en casita de Wolf ahí que nos va a alimentar nos va a dar de comer nosotros le vamos a dar mucho cariño y mucho amor que a él le gusta eso bueno porque por un tiempito Wolf va a estar quizás en las charlas por trabajo tuve que viajar hacia el norte así que tenemos varios meses sin él al menos que tenga ahí que ir a pasarse por el disco o el teléfono para charlar un rato pero si no va a estar varios meses sin poder verlo sin que aparezca aquí por el canal para nuestro pobre amigo aquí va a la policía que para un colectivo seguramente viene de forma ilegal llevando ahí estupefacientes o gente ilegalmente ¿no? todo ya está un bocadé más cerca de llegar a Mar del Plata te veas que pidió fe de cosito cochito como dije al principio el video no sé cómo se pronuncia la soñido traté de decirlo las dos formas que se me ocurren a mí pues este es el requisito que pidió desde el retiro a Mar del Plata estamos manejando siete de las presas lugar y le echamos Mar del Plata 85 mi querido Mar del Plata 85 dale pasame por favor ahí está gracias nosotros opa quedando si te voy a llevar troncos de verdad parece que le está costando mucho a ver esos tronquitos que tiene un motor grande que te escaña que te va a llevar a la derecha ya estamos a nada de llegar solamente ahora dentro de un poco tendremos ahí la rotonda de entrada Mar del Plata con el cartel que está bastante lindo hizo muy bien eso Maxi si no fue Maxi bueno fueron los modeladores que tiene modeladores así ahí lo dije bien que tiene que la verdad que quedó muy muy bueno eso esa rota con el cartel que dice Mar del Plata quedan 36 minutitos de viaje ya estamos a nada llegaría Mar del Plata terminar con este viajecito bastante listo uff aquí estoy utilizando el avión hay un poco de miedo me asusté no me lo esperaba aquí está la rotonda que les nombraba hay un carter ahí que dice Mar del Plata bastante bastante lindo vamos a quedarnos ya de este lado porque creo que si no era una rotonda tenemos que meternos ahí para la izquierda que es donde está la ciudad no era un cruce no recuerdo bien pero acá adelante ya estamos por entrar a la ciudad vamos ya están bastante lentos estos autitos vamos a 40 a la máxima ahora entiendo el motivo está perfecto mirá que hay una rotonda ¿no? si creo que hay una rotonda sigue sin atención solo tráfico esencia acá tenemos la policía vamos a poner las balizas no es la policía es la armería vamos a poner la procesadora en el medio así está rotondita vamos a dejar pasar camincito no lo puedo creer que me dejo pasar no señor no se le ocurra mandarse y aquí entra voy a llamar de plata mirá que estas rotonditas me dan un poco dolor de cabeza porque la ida se encuguea muchas veces y se manda no frena terminas teniendo un accidente ya estamos hoy que se ve toda la costa todo el mar allí de fondo está el puerto un par de plata y esta avenida que no sé cómo se llamará no sé si tuviésemos acá Wolf que nos diría ya tenemos la terminal perfecto vamos a hacer un despacito a ver si podemos a ver si a ver si a ver si se nos pone en verde aunque dudo vale ahí está vamos en verde tenemos suerte ahí aquí adelante ya está la terminal está ya la terminal este viaje pedido por Fede está muy lindo no llovió no nos agarró lluvia en Mar del Plata eso es bueno bien vamos a ir entrando a la terminal ya hay que atardecer que son las no las 4 atardecer vamos a ver dónde lo dejamos vamos a dejarlo a ver al lado ah no a ver entre medio se puede se puede entre medio estos toques hay un plus mar acá no vamos a dejar lo que pasa ahí al lado del costa del costa criolla muy bien así todo acá despuesito ahí está perfecto ponemos freno en mano nos bajamos del bus y bueno gente aquí vamos a terminar este videito este viajecito desde retiro hasta mar de plata en especial que la empresa Pismar tiene chapormato 85 les pido por ser cosito cochito espero que les haya gustado si quieren algún pedido déjenlo en los comentarios o en el facebook que está en la descripción y nos vemos gente en un próximo video muchas gracias por ver si les gustó denle like suscríbanse y nos vemos en otro video chau chau